Rosenda es una mujer que desde hace 17 años vive en el asilo San Antonio, donde llegó luego de que las hermanas encargadas de este lugar le propusieran quedarse, puesto que según cuenta Carlos Acevedo, gestor social del lugar, Rosenda hacía labor social todas las semanas en el asilo, donde llegaba con leche para los abuelos que en ese momento estaban ahí. En el asilo San Antonio estamos felices, estamos felices porque no solo Rosenda ha celebrado su cumpleaños, sino que junto con ella todos los adultos mayores han celebrado la vida, que en estos tiempos de pandemia muchos de ellos sintieron quizás miedo y todo, pero hemos celebrado la vida de una gran mujer, de una mujer muy esforzada, una mujer valiente, amorosa, llena de ternura, que se ha robado el corazón de muchas personas y se ha robado nuestro corazón. La propuesta se la hicieron las hermanas al ver que era una mujer solitaria y que según manifestaba ella nunca tuvo hijos. Desde ese momento Rosenda se dedicó a ayudar en labores en el asilo como una forma de retribuir lo que estaban haciendo por ella. Rosenda es una mujer cariñosa, alegre, chistosa. Ella antes de perder la visión ayudaba mucho a todas las labores de la lavandería, las labores del hogar y lleva aquí 17 años con nosotros. Los años han pasado y esta hermosa mujer hoy cumple 100 años de edad que no le han quitado su alegría y devoción. Mucho tiempo de ella estar aquí, nosotros nos hemos convertido en su familia y esta es su casa. El equipo periodístico de Enlace Noticias estuvo felicitándola por sus 100 años y ella no desaprovechó la oportunidad para sacarnos una sonrisa con sus ocurrencias. Ay, yo le dije, Dios mío. ¿Pero de nuevo? Para una cita médica, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Yo le dije. ¿Se nos olvidó? No, es que se nos olvidó. Ay, acá voy a decir que se olvidó. ¿Cómo es el nombre? María Catalina. María Catalina. ¿Cómo es? Sea seria. Felicidades a la señora Rosenda Corzo que cumple un siglo para celebrar la vida.